Bienvenidos al sorteo 4166, estamos en Chancel Dorado mañana, para hoy jueves 10 de marzo nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización y usted recuerde que hoy, por supuesto que queremos agradecer a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca, recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Paga Todo, encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas, gana el número 1, 8, 7, 0, resultado 18, 70, 18, 70, número ganador de legado, eso es correcto, correcto, gracias y a todos felicidades, juegue siempre su chance legal, jueguelo en Paga Todo para Todos.